Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestros fieles oyentes y a todos los que se conectan a esta hora por las más de 53 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, por nuestras distintas redes sociales del programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Hoy es domingo 3 de julio del 2022. Y continuamos con el especial de rendición de cuentas de la Legislatura 2021-2022, en cabeza del presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez. Buenos días, Gloria. Me uno al cordial saludo a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Hoy los acompañamos en la cabina, Alexander Ariza, Gloria Moncayo y quien les habla, Joana Villegas. Bueno, comenzamos nuestro especial legislativo hablando de las dos leyes de reforma a la Policía Nacional, que fueron fruto del trabajo en equipo que durante más de un año realizaron los senadores coautores del proyecto, Juan Diego Gómez Jiménez, Ernesto Macías Tobar y José Luis Pérez Oyuela. Claro que sí, Joana, y según el mismo presidente del Senado, estas leyes aprobadas responden al sentir no solo de la ciudadanía, sino además de los miembros de la Policía Nacional. Es así como el Estatuto Disciplinario aprobado se encuentra en consonancia con las normas disciplinarias y de derechos humanos a nivel internacional, propendiendo por la celeridad en las investigaciones disciplinarias, respetando los derechos y garantías del personal investigado. Se le brinda el poder preferente a la Procuraduría en Derechos Humanos y la creación del inspector delegado para la manifestación pública y pacífica, lo cual es un avance absolutamente trascendental. Igualmente, según estas leyes, los miembros de la Policía deberán realizar unos cursos mandatorios con énfasis en derechos humanos, gestión comunitaria, labor del policía del vecindario y docencia policial. Pero entre otros beneficios, la ley establece que las personas de estratos 1, 2 y 3 que quieran ser miembros de la Policía como patrulleros de Policía tendrán matrícula cero, bonificaciones para ayudar al sustento de sus familias y puntaje adicional para acceso a vivienda o mayor accesibilidad a educación de sus hijos. Escuchemos lo que dijo al respecto el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Logramos una reforma de la policía en la que se establece una unidad y una dirección de derechos humanos al interior de la misma, que busca en primer lugar garantizar en términos de los mejores estándares internacionales los derechos humanos, la protección y cuidado de los derechos humanos y adicionalmente que este cargo no sea ejercido por un oficial, que sea ejercido por un tercero, por un civil, para que garantice toda la transparencia en los procedimientos y los mecanismos. Y en el marco de esto, garantías ciudadanas. Al aire, Voces del Senado. Después de esta pausa, continuamos con el resumen legislativo en el programa institucional Voces del Senado. Hoy, con el especial rendición de cuentas del Senado en la República, legislatura 2021-2022. El tema en esta oportunidad es la salud y del trabajo, que ha sido constante preocupación en esta corporación, pero en especial en la Comisión Séptima, encargada precisamente de estos temas, y es que las medidas para entregar un apoyo a las personas pertenecientes al sistema de salud o de cuidados en general, se ha hecho presente en la legislatura de esta próxima a terminar. Igualmente, el fomento de trabajo a los jóvenes para subsanar la grave afectación en materia de empleo que se espera tenga luz prontamente. Desde la Comisión, la secretaria de esta célula legislativa, Diana Novoa, le contó al equipo de Voces del Senado parte de la gestión que se ha realizado. Escuchémosla. Tuvimos temas tan importantes como afrontar una pandemia y una pospandemia. Todas las necesidades de los colombianos y colombianas se hicieron aún más notorias y las brechas sociales se vieron aún más grandes en temas como la seguridad social, la salud, la vivienda, el trabajo, la mujer y la familia. Son los temas específicos que esta Comisión Constitucional maneja de manera prioritaria en el país. Tenemos leyes muy importantes que son importantes mencionarlas porque tuvieron un gran impacto en el país. Es por ello que podemos hablar del tema de la ley de salud mental. En Colombia, en la pandemia, esto fue un gran desafío por los confinamientos y los temas diferenciales por la muerte de familiares y demás temas correspondientes a la COVID-19. Pero bueno, durante los meses de la emergencia sanitaria y el confinamiento, una iniciativa que salió de esta comisión y que ahora es ley de la República, es la conocida como trabajo en casa, que muchos colombianos la han confundido con la también ley del teletrabajo, modalidad que ya existe, pero que tiene ciertas diferencias respecto a la otra norma. Pero dejemos que sea el senador Carlos Fernando Motoa quien nos dé claridad sobre esta diferencia entre ellas. Algunas personas confunden el teletrabajo, que es una norma del año 2009. Tiene su propia regulación y para simplemente precisar dos diferencias. Cuando hablamos de teletrabajo, siempre hablamos de utilización de herramientas, de las tecnologías y las comunicaciones. Cuando hablamos de trabajo en casa, no necesariamente tenemos que usar esas herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de teletrabajo, es un contrato especial en que empleador y trabajador realizan un acuerdo de voluntades para que el trabajador desarrolle sus funciones siempre de manera remota, desde su hogar o desde otra ubicación. Cuando hablamos de trabajo en casa, es la habilitación que el empleador realiza al trabajador para que una circunstancia excepcional, excepcional u ocasional, desarrolle sus funciones por fuera de la oficina o lugar donde actualmente desarrolla su labor. Esa diría yo que son las dos grandes diferencias entre teletrabajo y trabajo en casa. Al respecto de este tema, Johanna y oyentes de voces del Senado, la secretaria de la Comisión Séptima del Senado, Diana Nova, nos complementa la información. Tuvimos también la ley de trabajo en casa que permitió que los colombianos y las colombianas pudieran estar cumpliendo funciones desde su casa. Tener teletrabajadores que pudieran cuidar de su salud y poder cumplir con ese confinamiento y aislamiento sin necesidad de dejar su tema laboral inconcluso. Estamos hablando que más de un 71% correspondiente al año 2020 y 2021 aumentó el teletrabajo en Colombia, lo cual es un número muy, muy alto para poder cubrir esas necesidades básicas tanto de las empresas como el tema de salud física de los colombianos y colombianas. Continuamos con el balance de la Comisión Séptima y esta vez el tema es un importante proyecto de salud con relación al asbesto. También hay otros temas que no están enmarcados en la pandemia pero que son muy importantes resaltarlos, como la prohibición del uso, la explotación y comercialización del asbesto. El asbesto mata anualmente más o menos a 125 millones de personas en el mundo. Realizar esta prohibición gracias a la ley del asbesto en la Comisión Séptima va a minimizar estas muertes pero también va a minimizar el grado de cánceres por exposición al asbesto. Pero de igual forma la ley de vendedores ambulantes también tuvo aval en esta comisión donde cerca del 11% de las personas en el país se verían beneficiadas teniendo en cuenta las difíciles condiciones que se viven desde la informalidad. Tenemos otras leyes de impacto social altísimo que podríamos nombrar en este resumen específico para ustedes en el día de hoy tales como la ley de vendedores ambulantes. Esta ley enmarca y establece la política pública para esta población. El DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística dice hoy que 5,65 millones de personas en Colombia trabajan en condiciones de informalidad. Es decir, que esta ley impactará favorablemente a más del 11% de la población colombiana. Para los miembros de la comisión el tema de la inserción laboral de los jóvenes también fue prioritario en este año. Esta inserción se da por medio de esta ley tan importante e impactará según lo presupuestado a jóvenes entre los 18 y 28 años más de 8 millones de personas en Colombia. Finalmente, gloria y oyentes, la secretaria de la Comisión Séptima, Diana Novoa, expresó que fueron varias las medidas adelantadas por los senadores para atender los retos que luego de la pandemia se hacen urgentes por atender y que esperan entreguen ayuda a el mayor número de ciudadanos que esperan unas condiciones de vida mejor. Estas leyes fueron algunas de todas las que pasaron en la Comisión Séptima del Senado, pero como se dan cuenta todas han impactado socialmente al país de manera significativa. Ha disminuido las brechas sociales, ha logrado una calidad de vida muy, muy buena para los habitantes del territorio nacional. Hay que exaltar que los senadores y senadoras de todos los partidos que hacen parte de esta comisión llegaron a acuerdos reales y puntuales sobre lo fundamental en temas sociales, en temas de alcanzar la igualdad, la equidad y la obtención de derechos de personas vulnerables o que tengan algún principio de vulnerabilidad en sus vidas. Voces del Senado Regresamos con el programa institucional del Senado en la República, Voces del Senado con el especial Rendición de Cuentas del Senado en la República en la legislatura 2021-2022. Y ahora les contamos que durante esta legislatura no solo se realizaron 55 plenarias, sino que en las comisiones constitucionales se llevaron a cabo las siguientes sesiones. Así es, Gloria. En la primera, donde se analizan los temas legislativos reformatorios de la Constitución, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro, estructura y organización de la Administración Nacional Central, de los derechos, las garantías y los deberes, rama legislativa, estrategias y políticas para la paz, propiedad intelectual, variación de la residencia de los altos poderes nacionales y asuntos étnicos. Fueron 49. Cómo no, Johanna, y en la Comisión Segunda, donde se analizan los temas relacionados con política internacional, defensa nacional, fuerza pública, tratados públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, política portuaria, relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno, fronteras, nacionalidad, extranjeros, migración, honores y monumentos públicos, así como el servicio militar, las zonas francas y de libre comercio, como la contratación internacional, fueron 29 en las sesiones que se realizaron. Asimismo, en la tercera, donde se tratan los temas de hacienda y crédito público, impuesto y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República, sistema de banca central, leyes sobre monopolios, autorización de empréstitos, mercados de valores, regulación económica, planeación nacional, régimen de cambios, actividad financiera, cursátil, aseguradora y de captación de ahorro, fueron 31 las sesiones. En la Comisión Cuarta, donde se analizan las leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal financiero, enajenación y destinación de bienes nacionales, regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales, así como el control de calidad y precios y contratación administrativa, fueron 15 las sesiones que se realizaron. En la Quinta, que trata temas de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales, adjudicación y recuperación de tierras, recursos ictiológicos y asuntos del mar, minas y energía, corporaciones autónomas regionales, allí se realizaron 36 sesiones. Y en la Comisión Sexta, donde se profundizan los temas de comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de los servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, espectro electromagnético, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas y transporte, así como el turismo y desarrollo turístico, la educación y la cultura, fueron 30 las sesiones que se realizaron. Y por último, en la Comisión Séptima, donde se conocen y analizan los temas de estatuto del servidor público y trabajador particular, régimen salarial y prestacional del servidor público, organizaciones sindicales, sociedades de auxilio mutuo, seguridad social, cajas de previsión social, fondos de prestaciones, carrera administrativa, servicio civil, recreación, deporte, salud, organizaciones comunitarias, vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y de la familia, se llegaron a realizar 47 sesiones. Pero asimismo, Joana y oyentes, se llevaron a cabo más sesiones de las diferentes comisiones legales, accidentales, especiales, lo mismo que se realizaron debates, audiencias, foros y distintos eventos donde se profundizó en las necesidades de los colombianos para poder así trabajar de la mejor manera en favor de los colombianos desde el legislativo. Así lo ratificó el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Tuvimos varias audiencias públicas a través de la Comisión de Derechos Humanos, varias audiencias que se practicaron en la plenaria del Senado y pudimos escuchar en muchos foros a los jóvenes en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, por ejemplo, recibimos varias delegaciones de jóvenes. En Buenaventura, también en el departamento del Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, una ciudad llena de dificultades, pudimos escuchar a los jóvenes. En Cartagena, también, estuvimos revisando la forma de convertir a Cartagena en un gran hub de tecnología y los principales protagonistas eran los jóvenes y organizaciones juveniles. Están escuchando Voces del Senado. Volvemos con el programa institucional del Senado en la República, Voces del Senado, donde la cultura también tiene su espacio. Claro que sí, Gloria, la cultura en el apoyo a la defensa de los derechos humanos también es muy importante para el Congreso de la República. Por eso, hoy nuestra compañera Noensi Mosquera Martínez nos trae una nota al respecto. ¿De qué se trata? Escuchémosla. Buenos días, Noensi, y adelante con su informe. Buenos días, compañeros y oyentes de Voces del Senado. Desde los espacios culturales del Congreso de la República de Colombia, estuvimos acompañando en el evento que se llevó a cabo en sus instalaciones en el marco de la conmemoración de los 20 años del movimiento LGBTIQ+. Aprovechando además que en el mundo se celebró en días pasados el Día Internacional del Orgullo LGBT, conocido también como el Día de la Comunidad. El Día de la Comunidad el reconocimiento a esta comunidad lo lideró la senadora del Partido de los Comunes, Sandra Ramírez, quien nos manifestó lo siguiente. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, conmemoramos en el Congreso de la República por primera vez en la historia de Colombia este día importantísimo a nivel mundial que nos convoca a movilizarnos por los derechos a favor de las personas con orientaciones sexuales y de géneros diversas en nuestro país. Como conclusión del evento podemos decir que es importante que el Congreso incluya en sus agendas los temas del movimiento LGBTIQ+, y por otro lado la importancia de seguir realizando este tipo de eventos que permitan el reconocimiento del trabajo que realizan las organizaciones sociales en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos a favor de este sector importante. Que se reconozcan sus resistencias, sus luchas y se tenga vigente la memoria de la población sexualmente diversa en Colombia, pero además de esto que se haga visible el movimiento en todas sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales. Por otra parte uno de los invitados Manuel Valencia primer referente en la lucha LGTBIQ+, en Colombia quien lideró la primera marcha del orgullo gay en el país y fundador del movimiento homosexual colombiano nos comentó cómo ha sido el inicio de la lucha por sus derechos en 1886 nos declararon enfermos en 1936 dejamos de ser enfermos para ser delincuentes en 1976 finales León Zuleta escribió un artículo que aparece en enero de 1977 que habla del movimiento homosexual colombiano tiene 10.000 miembros y me dio una información muy interesante todos los héroes del 10.000 eran falsos pero ya éramos dos a partir de esa mentira empezamos a construir una gran verdad que todavía no logramos alcanzar y es tener plenamente todos nuestros derechos invitamos a una primera reunión a las 30 personas que se comunicaron y creamos el grupo de encuentro por la liberación de los gays y esas fueron algunas de nuestras discusiones más importantes al principio cómo nos veía la iglesia cómo nos veía la psicología cómo nos veía la ley así es de que esas fueron nuestras primeras luchas por nuestros derechos finalmente el presidente del senado juan diego gómez jiménez del partido conservador quien también asistió y apoyó el evento manifestó su respaldo a los líderes que luchan por sus derechos así lo manifestó creo que nos hace falta más voluntad ciudadana en ese camino de identificar de entender el papel que juegan en esa lucha de los derechos nosotros decidimos desde que inició este periodo constitucional este periodo legislativo con la doctora Diana Novoa liderar un espacio que era el diálogo social y es abrir el Congreso de la República a todas las comunidades para que el Congreso se acerque a los ciudadanos y hoy claramente es un día histórico en el que el Pride llega al Congreso de la República y que esa lucha no sea huérfana que esa lucha no siga siendo desde las calles desde las bibliotecas desde espacios cerrados sino que bueno que la puedan continuar desde el Congreso de la República donde se hacen las leyes y donde no hay que buscar ya cómo se esconde la ley sino cómo se reconocen los momentos y los derechos de todos los ciudadanos colombianos porque la cultura también es una lucha y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos acompañamos estos eventos en voces del Senado les informó Noency Mosquera Martínez Para cerrar el especial de rendición de cuentas de la legislatura 2021-2022 los dejamos con la invitación que hace el presidente del Senado Juan Diego Gómez Jiménez a los colombianos sobre la reconciliación social La reconciliación social es lo que debemos buscar en Colombia a toda costa no puede ser que la mitad del país escoja un gobierno y la otra mitad se oponga fue lo que vivimos los últimos cuatro años Colombia es un país lleno de potencialidades es un país lleno de oportunidades es un país con una ubicación geopolítica inmejorable en el mundo y mientras todos los países desarrollados nos ven como una gran oportunidad geopolítica y económica algunos políticos en Colombia insisten en incendiar el país con discursos de odio lo primero eliminar el discurso de odio y el discurso rechista en estos cambios que propone el nuevo gobierno síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas se nos agotó el tiempo pero no olviden que los esperamos todos los sábados y domingos por las 53 frecuencias de la radio nacional de colombia a las 7 y 38 am además nos encuentran en nuestras redes sociales de facebook senado colombia twitter e instagram arroba senado punto got punto com youtube voces del senado y en nuestra aplicación mi senado recuerden que esta es una iniciativa de la mesa directiva del senado con la dirección de la oficina de prensa de robinson castillo charriz en la nota cultural el apoyo de nuenzi mosquera martínez con la producción y trabajo periodístico de alexander arisa locución y trabajo periodístico de quienes les hablamos joana villegas y gloria moncayo hasta pronto voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente juan diego gómez la primera vicepresidenta maritza martínez el segundo vicepresidente iván name vázquez el secretario general gregorio el hach pacheco y la directora administrativa astrid salamanca raín laa que intercanal la pero la la